¡Te suene! ¡Te suene! ¡Tengo sabor! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderoso! ¡Te suene! ¡Sabor! ¡Y sal! ¡Como para locos! ¡Atrevidos! ¡Como drogaditos! ¡Voy apoyando la voz del joven estruido! ¡Ay, güey! ¡Desechando este tema! ¡Pillo y Nando! ¡Tolaba de Brux y Navajía presente! ¡Pesaro Zobar! ¡Pura VIP! ¡Pesaro! ¡Y se para la Tola Bande presente! ¡Tolas Nacerillotas en Léxico! ¡Entre 5 contados! ¡Somos los más escuchados! ¡Sonas quien le duela! ¡Donde sea! ¡Con respeto! ¡Y se para Zorraza! ¡Rudy Castillo! ¡Princibe, llena, artista, y llena! ¡Princibe, llena! ¡Princibe, llena! ¡Princibe, llena! ¡Sai Simón! ¡Doria Luna, soy de U.S. Rayano! ¡Dicen! ¡Y se nos gusta la droga! ¡Nos gusta! ¡Es fascina el sexo! ¡Princibe, llena, VIP presente! ¡En tu cabina! ¡Es el Checo. ¡Tentamer! ¡Chalupa! ¡Ori y la maravilla! ¡Los Ponidos Radiowensoir! Y si ya estamos presentes Esa bendición Dice tus oraciones Que son mis soldados Ya llegamos a reportarlos Pura BBM Muy grande Ya estamos presentes La bocha amarilla Siempre con las coronas en frente ¡Ay, güey! Esa y obra bendición Ternitos Truco Es el maldito flores Conejo Es el grande Luni El oncito Es el pico rey al 98 Ocho, güey Es el alien panda Todos los que me faltaron Tengo panamá Y la magia Ocho, la mocha Venía presente Con el terno Esa noche Cruz Barrio Marcos En vivo Marcos En vivo Y si los saludos Se consume Es el juicio mayor Nuevo Nueva York El famoso Chely Ruiz El pueblo de Braz Ya presenta El famoso Charmin Daniel Ombro Ocho Sonido que llervó Ya presenta Coyero Verde más El eterno Dice Esa noche que suena Con los chalones Cerro Son de la popín Ya llegamos Lo reportamos Con la maldita VIP Con la visión presente Chaco de Chéime Con la VIP Tengo panamá Y pide Se ha negotido Eterno Soto lo de sabor Dice el sonido Eterno Te vine a ver A ver mis amigos Vio chingón Dice lo más Que lo pueden hacer Eso va Con el chanquito Chanquito De la china De la china De la china De suegue Todos los chalones Debrón presente Y son collar Rosario Sonido eterno Bienvenido Mi maldito barrio Con la maldita Gran familiato De Iquicaca Todos los chalones Dice de la chena 52 Puro jefe de jefe Tofu Chup Chup Maro Maro Es el ex Siguelo Chelo Pache Es el chucho Con la maldita Diablito Castalesado Lo dice maldito Cinco Presento Toda la gran familia De Iquicaca Todos los chalotes Del colapso Bahía El famoso Cachoto Presente Por el barrio Tengo sabor Que suena Barrio Soy de Tener Humberto Morales Hizo los inalcanzables El sabor De Iquicaca Esa noche Con el Giovanni Acá Discomo Violencia Bomba Y va Sánchez Es el grimo Johnny Boy Solario Es mi Evelin Hay güey Ahora Michelle Todos los que Venderos Tengo para El Silva El Silva Todos los inalcanzables Del sabor Suena con sabor Dice Sabroso Sabroso Hay nomás Estuvo ese bonito Tema bien Sabroso Panamá Que nos acompaña Poco a poquito Estamos calentando